¿Se escuchan? Un saludo para el amigo Sileta, que se aprobó el grupo acá de La Amiga. Un saludo para mí, un saludo para mí. Un saludo para mí, un saludo para mí. Un saludo para mí, un saludo para mí, un saludo para mí. Un saludo para mí, un saludo para mí. Un saludo para mí, un saludo para mí. ¿Se apagó esto? Se apagó. Ahí está. Se cayó, mirá. Ahí se cayó de vuelta. ¿Viste? ¿Se aplotó? Sí. Tranquilo. Claro. Cuando le pones la masa, como este tiene el retorno de línea, si no viste, yo mirá. Esperá, mirá. Mirá cómo se llama acá. ¿Cuándo le pones la masa? No, no. Cuando le pones la masa, boom. No se puede, tenés que ponerle un trazo a eso. No podés ponerle yo. Me estás muy bien. Se va a llevarlo alola.